Una larga ausencia ahí para encontrarnos en el Loser's Run número 6, donde tenemos a Zeta, Neri contra Sever y Dage. Ya estamos en un encuentro ya más para allá que para acá. Ya todos los que están básicamente ahorita en esta hora jugando, pues, como podemos ver, están aquí por algo. Vamos a ver cómo va esto. Por ahora, todo bastante parejo, diría yo. Zeta y Sever están conservando sus porcentajes, mientras Neri ya tiene un 66. Pero se está cuidando, yo creo, bastante del daño, aunque Dage le está llegando bastante. Y bueno, Neri se va. Creo que ese Sonic no está dejando hacer a Neri lo que él desearía. Y, uy, buscaba ese tech en el mismo lugar y tal vez sí lo hubiera mandado lejos. Estación de Edgeguard para Joker, pero no tiene tanto problema para llegar. Él tiene vulnerabilidad en los primeros cuadros. Uptill de Neri buscando ahí el upper ya para terminar con el stock. Uy, ese up smash se quedó un poco corto y... Wow. Ok. Zeta acaba de salir al blason. Y ya esto está un poco más parejo nada más con Dage. Conservando aún sus tres vidas y lleno por el Edgeguard sin miedo por Neri. Oh, qué hermoso. Ahí esperándolo con el spin de Sonic. Pero Zeta llega al rescate y libera a Neri de la presión del Edgeguard. Y ya estamos más parejos con dos vidas. Ok. Ahora, ahorita el neutral lo tiene un poco el equipo rojo. Control, el control, el control de escenario ahorita. Uy, un forward smash. Eso es suficiente para que nuestra canelita se vaya al abrazo. Y aquí veamos si se pueden invertir un poco las cosas porque ya está un poco en desventaja el equipo rojo. Equipo de Neri de Zeta se ven un poquito en desventaja. Pero, uy, Neri conectando ese forward smash. Pero, no, no puede ser. Pero Zever preparado para castigar al Joker de Zeta y terminar con su stock. Entonces, ahorita ya es un poco más la ventaja del equipo, totalmente del equipo azul. Neri buscando sus combos. Excelente el down B a upper. Aquí quiere seguir el follow-up. Y buscaba, buscaba, buscaba el martillito. Buscaba el java en el tech chase. Buscaba ahí el java. Buena recuperación por parte de Zeta. Y cuidando de que no regrese Deitch. Uy, de un backer se llevó tanto a Neri como a Deitch. Y ya solo queda Zeta aquí. Veamos qué puede hacer. Está complicado ya que Zever y Deitch tienen muy bajos porcentajes. Entonces, yo siento que está un poco complicado esto. Pero vamos a ver qué sale. Aquí con el edgeguard. Uy, buscando que el throw pegara. No, está muy difícil esta situación. Ambos cuidando bastante bien la orilla. Y ya lo mandaron para la otra orilla. Y aquí el edgeguard. Ok. Ese roll get up. Arriesgado, pero funcionó. Y eso le permite a Zeta estar un poco más vivo. Y aquí querían hacerle el back throw up smash. Nada más que se alcanzó a salir. No alcanzó a agarrar completamente la hitbox del smash attack. Y Zeta, ya con Arsene. ¿Será que Zeta puede querer a alguien en dobles siendo él solo? Estaremos por descubrirlo. Porque Joker con Arsene es otro cuento. Y ese side tilt de Sonic. Es suficiente para mandar a Zeta a la blason izquierda. Y bueno, esta partida se la lleva el equipo azul. Sever y Deitch. Vemos qué es lo que sigue antes. Vamos a ver qué seleccionan. Como counter. Si es que existe algún counter pick. Y vamos a ver. Cambiando Zeta a Zupichu. Y Nery totalmente descartando a Canelita. Creo que no le agradó mucho el matchup de Canelita de Sonic. Porque, bueno, pudimos ver que el Sonic de Deitch no lo dejaba realmente hacer mucho. Veamos si el cambio a personajes un poco más rushdown son efectivos. Sobre todo por Chrome. Chrome lucina. Siento que ese matchup está un poco a favor de Lucina. Pero veamos qué puede hacer. Exactamente por eso es que siento que ese matchup lo pierde Chrome. El recovery de Chrome es bastante malo. Sobre todo si estás contra alguien con un counter. Y siento que eso es lo que hace complicado el matchup de Chrome contra Lucina, sobre todo. Muy guimpeable a la hora del recovery. Lucina es buenísima siendo Edgeguard. Tiene un rango enorme. Y aunque es igual de consistente y constante que Chrome en sus golpes. No hay surspot ni sweet spot. Pero la recuperación de Chrome no le ayuda mucho. Y pues ya tenemos a un Nery con dos vidas. Muriendo quizá un poco pronto. Creo que ni tenía 70 de porcentaje. Veamos si aquí se puede emparejar un poco la cosa. Nery buscando aquí el bear. Buscando aquí el upper. Y una situación neutral. Aquí le pega el golpe tanto a su teammate como a su oponente. Nery yendo por el... Uy. Eso estuvo muy lamentable. Estaba buscando el Edgeguard contra Lucina y llegó por atrás. Llegó por atrás Deitchi. Lucina aprovechó que lo pegó para sacarlo. Y bueno, creo que otra early kill. Para Nery. Y pues ya nada más le queda una vida. Esto se ve un poco complicado para el equipo rojo. Esperemos. Esperemos se puedan recuperar. Porque pues bueno, Nery tiene que aguantar lo más que pueda con su última stock. Y bueno, aquí up be out of shield para mandar a Pichu a volar porque está muy ligerito. Y uy, lo baja con el down be, hermoso. Vamos, va de Nery. Regresa, logra regresar. Sever cuidando la plataforma, cuidando el control del Stage. Nery castigando. Uy, el parry. Aquí lo... Y quería ir por el hard read. Quería que le diera el... Nery quería... Ya, esto está muy complicado. Sí, logra regresar. Quería que le diera el... El erdoche apresurado. No se lo... No se dio. No se dio sever. Y Nery se va. Ya les queda una vida a todos. Ya están parejos. De hecho, quizá este cambio no fue tan malo, pero siento que lo tendrían un poco más parejos el red team si no hubieran tenido esos dos early kills, Nery. Sobre todo ese early kill de counter por Lucina fue muy lamentable. Siento que esto ya estaría mucho más fácil en sus manos esta match. Pero como podemos ver, se recuperaron bastante bien. Y bueno. Aquí Zeta con el Edgeguard. Y Deitch en situación de offstage. Uy, y Nery se lleva tanto a su teammate como a Sever. Tanto a Zeta como a Sever se llevó. Entonces ya es 1-1. Siento que Sonic podría sufrir con Chrome. O quizá está even. No lo sé. Sonic puede ser muy molestillo. Pero ambos jugadores ya tienen bastante experiencia. Seguramente conocen el matchup de ambos personajes. Y pues podemos ver cómo... Uy, ese Vaker. Y va a ser gimpeado Nery por el resorte al final de Sonic. El recovery de Chrome no me ayudó mucho a este equipo. Murió como dos veces. Murió una vez muy pronto por un counter de Lucina castigado. Y pues bueno, ya una vez que nada le queda el obvio a Chrome. No es tan difícil gimpearlo. Y Sonic pues tiene el resortito para hacer el trabajo sucio. Y pues con eso se un limpio 2-0 para Sever y para Deitch. Que jugaron bastante bien. E incluso con el cambio a Chrome lo sacaron. Quizá si el Chrome de Nery no hubiera muerto tan repentinamente las dos partidas. Hubieran tal vez ido a ser 1-1. Pero por lo pronto, bien jugado por parte del Blue Team. Que avanzan a la siguiente ronda. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Bueno, y ya que estamos con el siguiente equipo, como podemos ver, Deitch y Sever avanzan a la siguiente ronda contra Liv y Pineda. Posiblemente, muy posiblemente, el team más fuerte que tiene esta comunidad. Y pues los hostes de este torneo, sobre todo, tenemos a Liv, de hecho, con su coronita que representa totalmente a Pitch. Liv con la coronita de Pitch, totalmente. Haciéndole bastante alusión a su main y Pineda. Este encuentro va a estar muy chido porque realmente es el team más chido de Querétaro. Pues vamos a ver si pueden defender la casa. Seguir avanzando a la siguiente ronda. Ya que estamos metiendo los tags. Pineda ya está metiendo su tag. Yo creo que no había estado por aquí. Deitch y Sever, pues ya lo están esperando. Vamos a ver cómo se da esto, muchachos. Y ya casi está todo listo. Vamos a ver a cuál se van, cuál va a ser el primer pick de estos dos jugadores. ¿Poke? Lo más neutral. No le molesta a Poke.